Música היי בנות תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ סוף סוף הגעתי לסרטון של שאלות ותשובות אבל לפני זה אני רוצה רק להגיד כמה דברים בהקשר לכל ההודעות אני מקבלת המון המון הודעות אתן יודעות את זה, אני לא מגיבה אבל אני קוראת אתכן, אני קוראת את כולכן זאת אומרת הודעות שאתן שולחות לי בפייסבוק וביוטיוב ובמייל ובוואטסאפ אני קוראת את כולן, הבעיה שלי זה הזמן אני לא מספיקה לענות לכולן ולכן אני מקבלת הרבה מאוד הודעות בבקשה תעני לי וסימני שאלה שזה יקפוץ לי שוב ושאני אראה את זה, אני רואה אני פשוט לא מצליחה להגיע לכולן מה שקורה פעם אחת זה קרה לי וניסיתי היה לי זה שלושים ומשהו הודעות פרטיות בפייסבוק התחלתי לענות לראשונות המשכתי, אז הראשונות החזירו תשובה מצאתי את עצמי חוזרת אליהן ואני בכלל עוד לא התחלתי את הרשימה ולכן זה מאוד מאוד קשה, זה דורש הרבה מאוד זמן אני משתדלת לשים את השאלות שלכן כאן בסרטונים בערוץ בשאלות ותשובות מה שכן ביוטיוב אני יותר ואני עונה שם לכולן זאת אומרת, אתם תמיד יכולות לרשום לי מתחת לאיזשהו סרטון לא משנה איזה בתגובות אני חוזרת בערב ואני עונה לכולן מה שכן, חשוב לי גם לציין פה ביוטיוב כשאתן הרשמתם לערוץ, פתחתן ערוץ משלכן וכך אתם יכולות להגיב, לעשות לייקים לכל ערוץ שאתם תרצו העניין הוא שאתן רושמות לי מתחת לתגובות ואתן לא מקבלות תגובה היו לי כמה הודעות בזמן האחרון פשוט לא מצליחה לרשום להם ומה שלא ניסיתי, באיזה דרך שעשיתי לא הצלחתי לרשום תשובה כי בהגדרות אצלכן זה סגור ואז אתן לא יכולות לקבל ממני תשובה אז תשימו לב מי שנרשמה אליי לערוץ ושאלה שאלה ולא קיבלה תשובה כי אני לא יכולה לענות לך ההגדרות אצלך סגורות פשוט תפתיחי את ההגדרות לאפשרויות שאנשים יכולים להגיב לך ואז אני יכולה לענות לך תשובה אם רשמת את ההודעה זה כבר מאוחר מדי כי אני לא יכולה לחזור אחורה אני גם לא יודעת איפה היא מרוב כל התגובות פשוט תרשמי שוב תצייני לך באיזה סרטון רשמת את זה מתחת לתגובות בתגובות עצמם תרשמי לי y entonces puedo saberle. Entonces, con respecto a la idea, era muy importante que entiendes que me se puede decirle a todo. Yo no puedo decirle a todos. Entonces, después que me afaste, vamos a ver a la tarjeta. Entonces, la primera primera. Rachele, arrepiento. Yo soy muy bien. Me guste más sobre los comentarios que estoy en la YouTube. Hay que solo una una una. Me dijo que una una de una de las preguntas que ella no está en la tarjeta. Y si hay una alerta con un alergia, ¿Cómo se puede usar el acryl? ¿Cómo se puede usar el acryl? En el acryl, el acryl, yo no trabajo conmigo, y no me daisle el acryl, porque no me daisle el acryl, porque yo he pintado el acryl, y también hablé aquí en el acryl. El acryl, el acryl, y por eso me daisle el acryl, pero si tú estás bien o has hecho conmigo, o no hay que tener que tener al acryl, Entonces, el acryl se puede usar el acryl, que si es cierto, el acryl es el acryl. Es un acryl, el acryl que le acryl meáhan en el acryl, pero si es paciente, solo. Y cada día, el acryl por azul, donde se pueden tener que tener que necesidad. Conecte, el acryl con la acryl, ¿cómo puede ser la agencia? Entonces, la acryl es un acryl, hay dos dimensiones. Si es una acryl, la acryl no era mejor, había que tener que luz. No importa si se mueve hacia arriba. Es una llave, una llave, una llave. La llave, la llave, sale en la llave, porque la llave no es mejor. Si es un llave, entonces algo en llave no sería bien. O llave, no importa si se mueve. Simplemente el acrílico te rompe, y cuando se rompe, se rompe. Por eso la llave, sale en la llave. Otra cosa que se puede ocurrir es por la llave. La llave, una llave, una llave, una llave, una llave, una llave, una llave. Si tú conoces, la llave, una llave, una llave, una llave, una llave. Y que su mueve, una llave, una llave. Y en algún momento, si se rompe, se rompe, cuando se com marca, se rompe con las llave, se rompe y que no se rompe y rara. Entonces, se volpe, se rompe en la llave. Es hay situaciones donde puede ocurrir. Puedo ver cómo se knockedan, cómo se corrió. Y donde se encuentran, deي hay que salir. Una llave, todo se rara. en el año 38 y con tres niños y me ha hecho un diseño de cipollas y después de 11 años aprendí a la cipollas reconoí que todo el mundo y llegué a la calle pensé que todo el mundo hay algo en la vida es así que se conocía y me sentí cuatro años para deparar sobre el choc y wow, cuatro años es mucho me llégué y 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 me llégué Esto es lo que yo siempre digo a ustedes, ¿no? En mi carrera, siempre me dice no le porsal, no le porsal, no le porsal, no le porsal, porque yo sé que a quien se porsal se se porsal, y después quiere volver. Y luego se porsal y luego se porsal. Entonces no te porsal, no te porsal. Porque si es en el peinio de ustedes, si se porsal, también si se porsal se porsal. También si se porsal, si se porsal, ¿qué más años? Hacía una reunión y aprendí todo lo nuevo en el que se porsal. Y me cumpí todo. y mucho más la tierra de materiales y en la finalidad nos conectamos con las situaciones en la laboración y tenemos también las conectaciones que necesitan llevarlo a nosotros y lo más importante es establecerlos a nosotros ve mami todos nos acuerdan también me acuerdan que me dicen que necesitan tiempo no hay nada no hay dinero no hay ni las, no hay dinero no hay ni kilos esto es algo muy importante que se les ayudan estaba en ese momento había que me había que mi mi, 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 es muy importante. También el lugar que se llega a ti, hablar, chichar, chichar, dar una sensación de la música, todas las razones, todas las cosas que hay que hacer para ti. Cuando el lugar se llega, es simplemente dar una sensación de la la sensación de la que hay. El lugar que se trata algo, siempre se recuerda cuánto bonito hacía para ti y regresa. Ahora, ¿cómo voy a llevar a la locura? Es algo diferente. Hay también un video en el video que yo he explicado sobre lo que me hiciste en el principio de la manera que yo estaba en el camino, incluso más grave, porque mi trabajo estaba en la pared, como, después de un día y o menos, las escuelas son las escuelas, las escuelas son las escuelas, las escuelas son las escuelas, las escuelas son las escuelas. Esto incluso no tomó unos días, realmente un día, un día, un día y un día y yo me recuerdo el teléfono. Pero el servicio de la escuelas es lo más importante para llevar las escuelas a ti. Y el servicio de la escuelas hoy es mucho más grande de lo que me había pasado. Hay hoy el internet, hay hoy el Facebook, hay hoy el Facebook, hay hoy el Instagram, hay estudios, hay muchos measos que pueden hacer con ellos. El servicio de la escuelas no es para que no se desiguales se lesionan en las escuelas. Para que se desiguales y obtenan la escuelas que se llegue. El servicio de la escuelas y para que haya un tipo de escuelas en la escuelas en la escuelas. Y no se desiguales. Porque uno de los que nos desiguales son que no se desiguales, es que no hay la escuelas, no hay dinero en la escuelas. Es que no se desiguales. Después, usted no conocía lo que hace mucha gente. ... ... que yo era muy bien, y el trabajo de bueno. La suerte es que era muy fácil y muy muy fácil, muy buena, muy rápida y muy bien. También, si se me refiere a la ayuda, a la op μienda, a la coxcada, a la coxcada, a la coxcada. Cuando yo vine a la excerpt, me quiero ir a alguien que se me quiere decir que la calma, y hablar con ella. Hay tantas cosas como la televisión, la familia, la comida, la comida, todo lo que hay, 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 todo lo que hay. y a la vida, todo lo que hay, todo lo que hay. Yo estoy seguro que no te pierdas y no te pierdas y no te pierdas. Yo estoy seguro que no te pierdas. Yo estoy seguro que no te pierdas. Yo 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 te pierdas. Así que si me ha hecho, me ha hecho un acuerdo, no he escrito el nombre, pero si me ha hecho un beso, me ha hecho un beso, simplemente se me ha hecho un beso en el video, y yo le voy a dar el nombre de tu teléfono. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . 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